¿Qué pasa con el delegado de Zagarpa? Y la organización que le encabeza en el sentido de que a sus miembros se le otorgarían 10 millones de pesos en beneficios y proyectos productivos. Explicó que de acuerdo a lo convenido con el funcionario federal, estos recursos debieron de haber sido entregados el pasado mes de agosto. Sin embargo, refiere hasta la fecha, estos no han sido entregados, por lo que lamentaron la falta de cumplimiento a la palabra empeñada por este funcionario. En ese sentido, Luna López se pronunció por la destitución del delegado de Zagarpa y dijo que en su lugar debería de ser nombrado algún funcionario con capacidad de resolución, pero sobre todo dijo que tenga sensibilidad para atender las demandas y necesidades de los hombres del campo.